...culturalismo y don José, o sea, le tengo malas noticias, y es que el Islam no va a revisar, porque esos son ellos. Y el peor error de Occidente es ser buenitos y pensar que los otros son buenos como nosotros, porque si bien ya habrán salido muchísimas asociaciones islámicas a repudiar el asesinato, hay una situación... Porque oficialmente tienen que hacerlo y porque la mayor parte de ellas viven, por supuesto, dentro de la legalidad, pero viven, ¿de qué? Del dinero que les da el Estado español. Vale, y es que a eso voy. Y no es una broma. Es que ustedes tienen razón, no todos los musulmanes son yihadistas, pero todos los yihadistas son musulmanes. Muy bien, no, no, es verdad. Entonces, un señor entra a un templo católico al grito de Allah, Uq Akbar, ¿verdad? Y aquí nadie, absolutamente nadie, piensa que hay algo que hace que ciertos individuos sean incompatibles, no digamos con el catolicismo, sino con el modo de vida occidental. Y por supuesto, esto ocurre en un país donde un sector importante de izquierdistas zurdos, asquerosos, mugrosos, se dedica a tumbar cruces, símbolos del catolicismo. Entonces, ¿qué señales le estamos dando a quienes nos llaman politeístas? Porque ustedes creen en los derechos humanos, pero ¿saben qué? Ellos no, porque ellos tienen unos derechos humanos del Islam. Entonces, la declaración cacareada de derechos humanos que ustedes sacan a cada rato, hay un sector importante del planeta, porque nosotros no somos el ombligo del mundo, que no creen eso, y te dicen cosas como, todos somos dignos en Allah. Lo dice la declaración de derechos humanos del Islam. Te dicen, yo contra mi hermano, mi hermano y yo contra mi primo, mi hermano, mi primo y yo contra todos. Todos son doctrinas del Islam y que son practicadas por estos individuos a rajatabla. Y a ti te los meten, o a nosotros nos los meten acá, pero me dijiste que tenía poco tiempo, prefiero dejarlo para... No, no, pero luego vas a tener más. Vale. Luego te lo vas a tener media hora más. Bueno, porque aquí en un fin de semana, entró una división completa de infantes por la valla de, no sé si fue de Ceuta o de Melilla, y nos dijeron la patulea, el ejército de jalabolas progres que están en los medios de comunicación grandes, ya ha explicado lo que es un jalabola, nos dijeron que venían huyendo de la guerra. ¿Saben quiénes han huido y no precisamente de una guerra? Un montón de venezolanos por la frontera con Colombia, pero se iban papá, mamá, esposa, hijos y abuelos. Y estos individuos que huyen de la guerra, se vienen sin traerse una sola mujer encima. Pero ustedes son tarados, decía mi papá. ¿Tú eres loco o comes mierda? ¿Cuál de las dos?